Aprovechaban su posición en el puerto de Algeciras para abrir una puerta de acceso a la droga, actuaban bajo una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente, cocaína. Aprovechaban su posición en el puerto de Algeciras. Era asesinado a las puertas de una iglesia en Marbella cuando celebraba la comunión de su hijo. Según apunta la Guardia Civil, la investigación arrancó tras un intercambio de información con la Policía Federal de Brasil y la Policía Judiciaria de Portugal, en el que se tuvo conocimiento del cierre de una posible operación de compra-venta de cocaína en Madrid. Centrados los investigadores en este posible encargo de sustancia estupefaciente, y con la prioridad de identificar desde su origen la entrada de la misma en nuestro país, se pudo constatar la existencia de unaización criminal afincada en el campo de Gibraltar, que operaba con numerosos narcotraficantes asentados en nuestro país y en otros países europeos. Continuando con la identificación de todos los componentes de estaización, se pudo comprobar la implicación de una red de estibadores portuarios, transportistas y transitarios que trabajaban para una amplia red de intermediarios perfectamente izados que ofrecían sus servicios a las izaciones de narcotraficantes. La investigación se alargó durante meses, requiriendo una ardua labor operativa en la que se pudo detectar la presencia en nuestro país de miembros de izaciones criminales de Colombia, Francia, Marruecos y Holanda, así como de otros países en menos medida, por lo que se coordinaron las actuaciones a través de Europol. El Maradona de la droga El instituto armado indica que entre las personas investigadas se encontraba el conocido como Maradona de la droga, David Ávila, asesinado recientemente cuando celebraba la comunión de su hijo en Málaga. Las medidas de seguridad en estas reuniones se iban incrementando por sus asistentes, celebrando las mismas en zonas cada vez más aisladas y solitarias, realizando contravigilancias continuas así como un control exhaustivo sobre sus propios vehículos, lo que evidenciaba para los investigadores la inminente llegada de un posible envío de sustancia estupefaciente. En varias de esas reuniones, algún objetivo llegaba a hacer hasta 1200 kilómetros en un solo día, entrevistándose con diferentes personas implicadas en esta trama en diferentes puntos de nuestra geografía. A lo largo de la investigación también se pudo certificar por los agentes la compra de material informático y de telefonía encriptado por los miembros de la ización, cuya información era eliminada de forma remota en caso de ser detenidos con el fin de no comprometer al resto del grupo. Este material era adquirido en una tienda de espionaje de la provincia de Cádiz, el cual ha sido registrado en fechas recientes, habiéndose intervenido abundantes efectos de interés para la investigación. Analizando todas estas reuniones y continuando con una exhaustiva investigación sobre todos los que en ellas participaban, se pudo constatar que esta ización disponía ya de las coberturas suficientes para poder introducir con éxito la sustancia en nuestro país. La permanente labor operativa llevada a cabo por los investigadores en el campo de Gibraltar durante meses, permitió a los mismos ubicar el piso franco que la ización utilizaba para sus negociaciones y ultimar los detalles de su actividad delictiva, momento clave de la investigación. Colla de estibadores corruptos La droga fue rescatada en varias mochilas por trabajadores portuarios de un contenedor que había llegado desde Guayaquil hacía pocos días, violentando los precintos correspondientes. El momento exacto de la citada extracción fue perfectamente coordinado por esta ización, los cuales tenían controlados los cuadrantes de servicio de los trabajadores a sueldo de la misma, así como la seguridad de que el citado contenedor no iba a ser sometido a ninguna inspección. Se ha decretado ingreso en prisión para la mayoría de los detenidos, dándose por desmantelada la principal colla de rescatadores de droga, que operaba en el puerto de Algeciras. Esta operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada por las Fiscalías Especializadas Antidroga de Madrid y Algeciras. También han participado la Comandancia de Algeciras y el Grupo de Acción Rápida, GAR, el cual lleva varios meses desplegado en la zona del campo de Gibraltar luchando contra el tráfico de drogas.